Esta es la sección fashionistas y nos vamos a despedir del evento Mercedes Fashion Week con un desfile espectacular. Colores, estampados, turbantes y mucho más nos presenta Singara, esta marca uruguaya que ha hecho ruido en toda América Latina. Y esta es su más reciente colección. Para cerrar un gran evento se necesita un gran desfile. Singara significa gitana en italiano y habla de una mujer divertida, alegre y sobre todo muy aventurera. Vamos a ver colores increíbles y sobre todo estampados para usar ahora en verano. La gente ansiosa esperando el gran cierre de este importante evento de moda con uno de los desfiles favoritos. La fila es cada vez más larga y la emoción de clientes, compradores y espectadores por ver esta nueva colección de Singara. Se siente a kilómetros de distancia. Singara nos presenta un desfile lleno de diversión, magia y color. Trajes de baño con colores vibrantes como el verde, coral, rosa intenso y menta con un estampado floral distorsionado. Los accesorios son clave para completar estos perfectos looks de playa. En este caso los turbantes y la joyería en tonos dorados y bronce. Aparecen otros estampados lineales con colores mucho más alegres como el morado, el rosa y amarillo. Escotes en B, de triángulo y strapless predominan en bikinis y trajes de baño completos. Vestidos de baño cortos, también largos, estampados, otros lisos y en todas las tonalidades posibles son piezas perfectas para completar nuestros looks de verano. Las sandalias son una belleza. Con o sin plataforma, pero eso sí, con un diseño muy femenino y unos toques de brillo. Para las que prefieren colores sobrios, está esta diferente gama de colores en prendas y trajes de baño, donde predominan los cafés, blancos y corales. Los hombres no se quedan atrás y lucen trajes de baño muy coquetos, con motivos florales, playeros y divertidos. Para cerrar con broche de oro y hacer culto al significado de su nombre, Singara agrega en sus diseños el toque gitano perfecto. Además, este no podía faltar en los palazos, camisetas holgadas y vestidos con detalles en dorado. Como siempre, Singara sigue sorprendiéndonos con esos hermosos diseños y el buen gusto que la caracteriza. Y con este desfile de Singara concluye Mercedes-Benz Fashion Week. Espero lo hayan disfrutado igual que yo. Vimos propuestas muy interesantes, tanto de diseñadores mexicanos como también latinoamericanos. Y yo sigo con mucho más moda. ¡Qué padres propuestas para este verano y qué lindos diseños de Singara! Bueno, llegó la hora de dar a conocer las 5 mejores fotos de Instagram con looks ideales para un verano en la playa. Y sigan participando en esta sección, etiquetando sus fotos en arroba dresscode.tv para que las publiquemos aquí en el programa. Este top 5 comienza así. Song of Style Una prenda estampada y unas sandalias lindas son el atuendo perfecto para disfrutar un día en la playa. A este look yo nada más le agregaría una maxi bolsa y unos lentes con armazón estilo red. Sincerely Jewels Un look hippie chic ideal para la playa. El morral bordado y las alpargatas color camel son mis prendas favoritas en este look. Saba Skirt No hay nada más clásico y fresco como la combinación de mezclilla y el color blanco. Me encantan esos shorts con aplicaciones de encaje. Un look natural que nunca falla. Angel Candies Nos enseña el bikini ideal para lucir en la playa. Es de triángulo muy sencillo y para darle el toque fashion unos lentes con el armazón en forma de corazón. Sin nada más, luce radiante. Fashion Facts ¿Cuál de estos tres looks para la playa les gusta más? Hay desde lo elegante como el de en medio con un vestido blanco y sandalias altas negras. O más casual como el del lado derecho que es un lindo vestido de baño en color coral y sandalias bajas. Las tres opciones me gustan. No se pueden ir a la playa sin alguna de estas prendas y accesorios que vimos en nuestro Insta-pash. No se muevan de donde están que al regresar aprenderán a hacer un porta maquillajes divino y sobre todo muy práctico. También revelaremos esos cuatro looks ideales para la primera cita. Regresamos con mucho más aquí en Dresscode. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!